Pues por supuesto, por supuesto, qué mejor manera de empezar este tema si no es definiendo qué es lo que es el medio social. El medio social se entiende como todo aquello que rodea a una persona, a un ser, todo aquello que influye sobre su vida. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos rodea es la universidad, el colegio, nuestros estudios, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra salud, sobre todo porque nuestra salud influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra calidad de vida. Y todas estas cosas que influyen en nuestras vidas es el medio social, es en donde cada ser humano se desenvuelve y todos aquellos factores que en él influyen. Yo creo que una de las razones más importantes por las cuales debemos enseñar desde el medio social es porque todos debemos saber dónde estamos viviendo, dónde nos estamos desenvolviendo, conocer las realidades, sobre todo como profesores, conocer las realidades que existen en la vida de los chicos, en la vida de los padres de los chicos, por qué se dieron estas realidades y todas las cosas que, como habíamos dicho anteriormente, rodean la vida y la realidad de una persona. En el caso de los estudiantes, es importante para ustedes estudiantes conocer sobre el medio social porque nos ayuda a cuestionarnos, a hacernos preguntas. ¿Por qué está pasando esto con la economía del país? ¿Por qué está pasando esto con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con las diferentes problemáticas? Con las diferentes problemáticas para estudiantes universitarios sobre todo, es muy importante estudiar el medio social porque nos enseña a cuestionarnos mucho y a eso es a lo que se basa y a lo que nos lleva a la pedagogía crítica, a cuestionarnos el medio donde nos desenvolvemos, obviamente, pero con la finalidad de hallar la resolución a estos problemas que encontramos por medio de la crítica que le hacemos a nuestro medio social. La pedagogía crítica no es otra cosa sino el criticar, obviamente, todos los hechos, acontecimientos y los contenidos que se van a enseñar. No es una crítica destructiva en la cual decíamos, ok, la historia del Ecuador, vamos a recalcar que todo es malo, no sirvió para nada, que la historia del Ecuador es triste y no vale para nada y encontrar villanos y salvadores protagonistas y antagonistas. Sino que la pedagogía crítica nos permite cuestionarnos qué pasaría si es que cambiamos roles, si ponemos a ciertos personajes, vemos, perdón, a ciertos personajes desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas. La pedagogía crítica nos permite no colocar un protagonista y un antagonista, sino actores sociales, en este caso en el medio social, los cuales desempeñan una función y nos permite preguntarnos el porqué de ciertas situaciones y poder contestar esta pregunta dándole una vuelta a la historia y poder verla desde otra perspectiva. Y no solo la historia, cualquier asignatura, las ciencias naturales, lo cual en la pedagogía crítica es muy interesante hablar de ciencias naturales debido al que el pensamiento crítico ha llevado muchas veces a grandes descubrimientos. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué tal si es que? Es lo que todo el tiempo se hace un investigador. Se anda haciendo preguntas dentro de este pensamiento crítico que es el que estamos ahora tratando de implementar dentro de la pedagogía en la enseñanza del medio social. Pues tenemos algunas herramientas que nos van a servir a enseñar acerca del medio social y de organizar nuestros conocimientos cerca del medio social, porque como vimos era algo demasiado complejo, algo que arrastraba y conllevaba muchos conocimientos, muchos contenidos y muchos factores. Debido a eso tenemos nosotros en el plan de escenal de educación y en la actualización de la malla curricular tenemos diferentes tips y formas de organizar nuestra materia. Desde primero ver qué criterios, qué habilidades queremos desarrollar con las habilidades con criterio de desempeño, hasta los objetivos y hasta la importancia que tiene la materia. Hay diferentes formas y la malla curricular o la actualización de la malla curricular nos ayuda mucho a poder organizar la información con objetivos, destrezas y todas aquellas cosas que nos pueden servir y nos van a servir para organizar nuestra enseñanza del medio social a nuestros estudiantes. Obviamente nuestros chicos forman parte de nuestro medio social porque influyen en nuestra carrera, influyen en nuestras actividades diarias. Por ende una forma de enseñar el medio social es a través de conocer a tu estudiante, conocer sus gustos, su trasfondo, en dónde tiene problemas, en qué actividades tiene dificultades, qué cosas se le hacen fáciles, qué actividades le gusta mucho. Esto se llama cognitivismo. Conocer el cómo aprende tu estudiante te puede ayudar mucho a la hora de enseñar medio social y no hacerlo aburrido como se lo ha estado haciendo básicamente durante la historia de la educación, donde tanto estudios sociales como el medio social ha quedado relegado por la dificultad que tiene el enseñar esto por ser una materia básicamente teórica, pero se puede arreglar esto por medio de conocer a tu estudiante. Así tú puedes enseñarle a través de videos. No solamente verlos sino también hacerlos a través de salir y conocer el medio social donde se desenvuelve de manera física y ir hacia un lugar, explicarle cómo un hospital influencia en la vida de una persona, explicarle cómo su escuela influencia en su vida personal, profesional y en todas las áreas en las que se desenvuelve y se desenvolverá en el futuro. Por eso es importante usar el cognitivismo hoy en día para enseñar a nuestros estudiantes esta nueva forma de este medio donde se desenvuelven como es el medio social. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, de conocer a tu estudiante, estamos hablando de las múltiples inteligencias. Una teoría que fue planteada o replanteada por Howard Gardner, donde se dice que no todos los estudiantes tienen la misma inteligencia. Cada estudiante tiene gustos, preferencias y por ende diferentes tipos de inteligencias. Cosas en las cuales son muy hábiles y cosas en las que tal vez se les hace más difícil su participación. Eso no quiere decir que a un niño que le guste mucho leer es más inteligente que a un niño que le gusta jugar. Simplemente el niño que le gusta leer aprende leyendo y al chico que le gusta jugar le gusta aprender por medio de didácticas, juegos y retos. Bueno, hoy en día básicamente todo el mundo tiene acceso a todo el mundo por medio de un clic. Porque los niños de hoy en día se concentran mucho a la hora de entrar al internet, buscar cosas de su interés, ver videos y conectarse con sus amigos a chatear. Pero también se puede usar esta tecnología que no es mala para también enseñar a los chicos. Por ejemplo, la creación de blogs, de portafolios, de trabajos en línea como Google Drive y diferentes herramientas online que nos ayuden y nos permiten. Interactuar con nuestros chicos. Hay que tomar en cuenta esto debido a que tenemos que ir a la par, tenemos siempre que ir a la par de la época en la que vivimos. Si como profesores no vamos a la par de la época en la que vivimos, se nos va a hacer cada vez más difícil conectarnos con nuestros chicos, llamar la atención de nuestros chicos. Porque no esto significa que los chicos tengan un déficit de atención, sino que nosotros nos hacemos atractiva a la educación que estamos brindando a nuestros estudiantes. Por ende es importante también implantar este conectivismo, este movimiento que se está levantando en estos últimos años de llamar la atención de los estudiantes por medio de también las redes. Mandar trabajos grupales, hacer un diálogo, un debate por medio de Facebook. Tal vez realizar una videoconferencia con Skype, proyectos, creación de páginas web con contenido de la materia que se ha estado impartiendo. Hay diferentes formas de usar el internet y ahora encontramos mucha, mucha, muchísima información en diferentes páginas web. Incluso las diferentes tesis universitarias se suben a internet y podemos encontrar muchos artículos científicos sobre muchos y diversos temas que quisiéramos nosotros indagar, investigar y aprender. Si te llamó la atención el tema que estuvimos tocando en esta sesión, en este video y muchos de los materiales que estuvimos platicando, los libros que estuvimos platicando van a estar acá abajo en la descripción los links. O incluso si no quieres irte a la descripción y eres medio carezoso, los vas a encontrar aquí en los diferentes enlaces que hemos puesto. Muchísimas gracias por ver este video, suscríbanse a este canal para ver más videos de este tipo u otro tipo de videos. Si tienen otro tipo de intereses como la música o incluso intereses varios, hagan clic aquí o hagan clic aquí para que podamos interactuar de diferente manera y poder mantenernos en contacto de diferentes formas. Muchísimas gracias, chao.